Muy buenas tardes, un placer volver a hacer este contacto informativo. Seguimos tras la huella de los actuales campeones de la pelota cubana. Oberto Coca por poco se pierde la oportunidad de su segunda corona en el béisbol cubano. Buenas tardes Coca. Buenas tardes Andito. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuviste ausente en varios partidos con el equipo de las Tunas? Bueno, fue una discrepancia que hubo entre el director del equipo y yo. El culpable fui yo porque realmente el deseo de aportar y de dar la vida por el equipo me llevó a cometer una disciplina que me sometieron a una sanción que gracias principalmente a la dirección del equipo y a Béis y Pantoja por perdonarme la mala decisión que tuve yo y por aceptarme de nuevo en el equipo y ganar el campeonato que eso es lo más lindo que hay para un atleta, ser campeón nacional y más con el equipo de nosotros sin refuerzo, que aquella vez fue con refuerzo, esta vez fue sin refuerzo, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Te ha tocado jugar una época difícil con grandes receptores como Giovanni Alarcón, después se incorporó Rafael Viñales, pero aún así te has mantenido con los leñadores. Bueno, es difícil en un sentido porque para mí no es difícil, porque te digo, Landito, porque para ser campeón tenemos que tener unos receptores como Giovanni Alarcón, Rafael Viñales y Oberto Coca, un equipo sin tres receptores buenos con esa calidad de Giovanni, que para mí, sin secreto y sin temor a equivocarme, digo que es el mejor queche de Cuba en estos momentos, un equipo sin un buen receptor no es campeón y por eso estoy contento y feliz por ser compañero y amigo, hermano de todos, de los dos, principalmente de Giovanni. Bueno, muchísimas gracias, suerte también en tu carrera deportiva. Nosotros así estamos devolviendo la señal a Estudio, deseándole muchos éxitos al béisbol cubano y específicamente a los leñadores de las Tunas que ya se someten a un periodo de descanso para encarar próximamente la Liga Élite del Béisbol Cubano. Gracias.